Hola a todos, gracias, gracias por estar ahí, qué bueno, qué bueno que nos acompañan en esta oportunidad. Hoy quiero conversar con ustedes un tópico de la pluma del amigo James Bowerman, que él ha titulado Las elecciones de USA muestran la corrupción de los medios de comunicación. Es un artículo de fondo que queremos compartir con todos para que tengan una idea de lo que está pasando dentro de la comunicación en los Estados Unidos a propósito de las elecciones recién finalizadas en noviembre del año pasado. Recordarles darle a la campanita, compartir y sobre todo darle a seguir para notificarle los cambios que hacemos en cada una de nuestras emisiones, lunes, jueves y sábados a las 6 de la tarde aquí en TVNCTV y a través de YouTube como matriz. Si algo bueno resulta en selecciones seriamente comprometidas de Estados Unidos, podría residir en el perfecto ejemplo que ofrece de la corrupción de los medios de comunicación, que a diferencia de la corrupción del sistema político con el que está relacionada, es inequívoca y está a la vista de todos. Cada uno de los artículos sobre las acusaciones de fraude de Donald Trump o de cualquier otra persona, al menos todas las que he visto, han sido calificados en los medios de comunicación mediante la aplicación de algún adjetivo como sin fundamento o infundado o simplemente falso. Esto desde el mismo momento en que se hicieron por primera vez. Estos epítetos cuasi homéricos, aplicados a cada repetición de las afirmaciones del presidente estadounidense, han continuado durante semanas, durante las cuales una persona racional podría haber esperado que los medios de comunicación se dedicaran a demostrar la falta de fundamento y falsedad de tales afirmaciones en lugar de afirmarlas simple y reiteradamente. Habiendo establecido, como ellos suponen, por el precedente de sus supuestos verificadores de hechos, el derecho a pronunciarse sobre la verdad o falsedad de las declaraciones del presidente tal como las hace, y luego, habiendo transmitido por una especie de sucesión apostólica el mismo derecho a las distintas plataformas de redes sociales que ahora lo censuran, los medios, presumiblemente, no pueden ver nada inapropiado en tratar como un hecho cualquier cosa que se ajuste a su narrativa o tratar como falso todo lo que no. Es una postura envidiable en la cual estar la del ámbito último y, por lo tanto, presuntamente infalible de la verdad y la falsedad, pero los medios simplemente lo asumen como su derecho, derecho que ellos deberían hacerlo, por supuesto, no es sorprendente que tantos buenos liberales deberían reconocerles ese derecho a ellos sin ni siquiera un atisbo de protesta e incluso participar en el abuso de cualquier persona que aboga suspensión del juicio y la investigación de las reclamaciones de un presunto fraude. La postura asumida por los medios es bastante sorprendente. Teorías conspirativas. Aquí hay un titular interesante del Washington Post del 2 de diciembre. 25 expresidentes del Colegio de Abogados de D.C. Los abogados no deberían ser cómplices del ataque de Trump a la democracia. En otras palabras, los miembros del Colegio de Abogados, quienes pueden defender a asesinos, violadores y estafadores sin dañar su reputación, deben ser considerados ahora como miembros menos respetables de su profesión por el mero hecho de dar audiencia a las acusaciones de corrupción electoral. Los presidentes del Colegio de Abogados del D.C. dicen que tales acusaciones están socavando la democracia al hacerlo, pero ellos difícilmente pueden fallar en comprender que el verdadero debilitamiento de la democracia reside en su propia negativa a tomar en serio una acusación tan grave. Para los millones de personas que votaron por el presidente, es probable que la evidencia más persuasiva de un fraude masivo en las elecciones de USA sea el desfile de afirmaciones tan categóricas de que no hay evidencia de ello. Todo el mundo sabe que hay mucha evidencia. Podría ser que todo sea falso, inventado o inconcluso, pero no hay forma de saberlo sin el examen cuidadoso que tanto en lo profesional, legal, incitado por los medios de comunicación y los demócratas aparentemente no están dispuestos a dar. Un gran número de estadounidenses seguramente se preguntarán por qué ellos harían tal cosa, o mejor dicho, no lo harían a menos que supieran que las elecciones fueron robadas y pensarán que la única forma de asegurarse de que sigan siendo robadas es obstaculizar las pruebas. Mientras tanto, los medios de comunicación, en lugar de argumentar la evidencia del fraude, se refieren habitualmente a ella como una teoría conspirativa y argumentan por analogía con el marcatismo o la teoría alemana posterior a la Primera Guerra Mundial tan influyente en el seguimiento del nazismo de la puñalada en la espalda. En el último caso, la analogía también ofrece la oportunidad de conectar al presidente Trump con los nazis. El razonamiento es que si tales teorías conspirativas eran equívocas o mal concebidas, entonces también debe serlo el fraude electoral. Por supuesto, los medios de comunicación también podrían haber mencionado la falsa teoría conspirativa sobre la corrupción rusa luego de las últimas elecciones que ellos mismos pasaron años vendiendo. Pero podrían haber buenas razones para que se olviden de eso. Ninguno de estos ejemplos puede decirnos nada acerca del fraude electoral en el 2020. Sin embargo, se puede demostrar que muchas teorías conspirativas son falsas. Eso no hace que ninguna nueva acusación de conspiración sea falsa, a menos que haga la suposición claramente injustificada de que nunca puede haber una verdadera conspiración. Confianza del pueblo. En lugar de tales esfuerzos de mala fe para refutar las acusaciones de fraude sin ser escuchadas, ¿por qué los demócratas no toman la iniciativa de tratar de disipar la sospecha generalizada del pueblo de que el sistema está amañado apoyando una investigación exhaustiva de las acusaciones y suspendiendo la certificación del resultado hasta que se haya completado? No es esta la única manera de preservar la confianza en la integridad del sistema electoral estadounidense y no es esa confianza vital para el éxito de la democracia y del país que se suponía hasta el 3 de noviembre el más democrático del mundo. Me temo que debemos concluir que ni la democracia ni la confianza del pueblo en ella son prioridades importantes para los demócratas quienes parecen haber decidido que esas cosas son menos importantes que su objetivo número uno durante cuatro largos años de deshacerse del presidente Trump a como diera lugar. Ellos no pueden dejar de reconocer que estigmatizar a los creyentes en la narrativa del fraude quienes ahora representan una parte significativa de la población y la mayoría de los partidarios del presidente en función. Es la forma más segura de confirmarles su creencia de que la elección fue amañada y que por lo tanto es probable que todas las elecciones futuras también estén amañadas. Muchas de estas personas se harán dos preguntas decisivas. ¿Alguien duda dadas las numerosas disculpas de los demócratas por la resistencia ilegal durante los años de Trump desde la ciudad de Santuario hasta Black Lives Matter y Antifa y la abundante evidencia de su odio virulento hacia el presidente Trump de que ellos habrían robado las elecciones si pudieran? ¿Alguien duda de que podrían haberlo hecho al menos en jurisdicciones unipartidistas como Filadelfia, Detroit, Milwaukee y Atlanta? Las únicas ciudades importantes al parecer donde se supone que Biden según el recuento oficial ha estado por delante de Hillary Clinton en el 2016. Tal evidencia no se mantendría en las cortes por supuesto, pero la ausencia de una investigación seria que parece justificar parecerá concluyente para millones de estadounidenses el precio social y político de hacer permanentes nuestras divisiones y la desconfianza que ellos engendran es un precio que los medios y los demócratas obviamente están dispuestos dispuestos a pagar. Hay que recomponerse porque realmente el Partido Demócrata, el Partido Republicano y los medios de comunicación en Estados Unidos lo han perdido todo. La gente perdió la fe y es muy probable que en elecciones próximas muchos ciudadanos piensen si salen o no a emitir su voto a favor de un político sinvergüenza que lo que más hace es mentir a su pueblo y violar la constitución de toda la nación. Gracias. Gracias por acompañarnos. Será pues hasta nuestro próximo comentario. Hasta entonces. ¡Gracias!